Y enloquecemos también nosotros cuando llegan a Portugal. ¡La vida de George! Oigan, chicas, es viernes y vamos a recordar carreras. Y precisamente hoy toca el turno de una actriz originaria de Aguascalientes quien se logró consolidar en el mundo de las telenovelas. Vean esto. Pobre de mi mamá. Digo, de la señora Victoria. ¿Tenía a Bernarda con esa noticia? Pues no rubió el corredor de otra cosa de madre. Así es, nos referimos no a Erika Buenfil sino a la actriz Mariana Ríos quien comenzó su carrera como modelo en donde tuvo la oportunidad de representar a nuestro país en el certamen Miss Internacional 2001 para luego ingresar al Centro de Educación Artística de Televisa. Oigan, ya como actriz Mariana comenzó a trabajar en programas unitarios como Mujer Casos de la Vida Real y Cero en Conducta pero su gran oportunidad para debutar en las telenovelas llegó hasta el 2005 en La Madrastra. Con el personaje de Lupita compartiendo créditos con Victoria Rufo, César Ébora y Eduardo Capetillo. Leonel fue a buscarla. No puede estar sin verla. Quisiera arrancarme del alma este amor que siento por él. Años más tarde y tras varios proyectos en la televisión que la consolidaron como una de las jóvenes promesas en la actuación formó parte del elenco de Destilando Amor con el papel de San Juana Escajadillo. Una bella campesina obsesionada con tener una vida de lujos y placeres. Me gustas mucho, Ruyario. Y quiero ser tu mujer por toditas las leyes. Sabiéndose que no te amo. Siempre me has querido. La verdad, su carrera iba en ascenso y tal parece que la actriz logró probar las mieles del éxito ya que conjugaba su carrera de actuación con el modelaje pues posó para revistas para hombres en donde deslumbró con su impresionante belleza. ¡Afuera! ¿Ya oyeron? ¡Todos afuera! Usted, usted no entiende. Oh, con todas las culpas que me cargo. Una más o una menos. ¡Me vale gozo! Esa era mañana para... Mañana es para siempre, ¿no? Sí, buenísima. Oigan, sin embargo, de manera repentina la actriz se alejó de los foros de grabación sin dar ninguna explicación siendo la telenovela ¡Qué bonito amor! su última participación en los melodramas. ¡Ajú, qué bonito! ¿Qué pasó, Ruyario? ¿Encontraste al jalesquito? El jalesquito se escapó, Fer. Actualmente, Mariana se mantiene en contacto con sus seguidores a través de Instagram con más de 16 mil seguidores donde comparte algunas fotografías de los viajes que realiza y algunos aspectos de su vida cotidiana. Es por eso que hoy podemos decir que como actriz, Mariana Ríos es una estrella que pasó del éxito al olvido. Cantín, nos quedamos todos pensando así como que, claro, la veíamos como que iba en ascenso su carrera aunque también se le había relacionado sentimentalmente con un político que no sabemos si eso la hizo salir de la actuación. En fin, si nos estás viendo, pues repórtate. ¡Claro! 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 Te estamos recordando con cariño. Por supuesto que sí. Y me encanta también saber que Margarita, la diosa de la cumbia que es una gran cantante que tiene toda la vida deleitándonos y poniéndonos muy felices al ritmo de la cumbia pues hoy debuta como actriz oye, como actriz seria y de carácter. ¡Claro! ¡Claro! Margarita, la diosa de la cumbia con más de cuatro décadas en la industria musical se reinventa por tal motivo nos abrió las puertas de su casa y nos platicó sobre esta nueva experiencia. ¡Vas a ver qué bonito! ¡Vas a ver cómo se van a hacer de amigos tu hijo! ¡Mi hijo y el tuyo! ¡Y los son todos! Ahora su talento lo enfoca en la actuación. ¡Ay, la vida es una soberana locura! Por eso es que hay que hacerse el loco pero no engancharse con nada. Si hablo de cosas bonitas mira, mira esto me pongo... ¿Se te dice a la pena? Sí, porque estamos en un tiempo de cambio tenemos que concientizar tenemos que decir cosas que valgan la pena y que la gente escuche. Para ella no hay imposible llega a un terreno que poco a poco ha explorado pues ya cuenta con su libro ha sido conductora y hasta vendedora. Me vengo manejando el perfume el libro el vino la conferencia la obra de teatro este... cantar ¿qué más? ropa ¡Ay, vendo zapatos por catálogo! ¿Qué te hace falta entonces? Nada Nada, yo solamente vivo y dejo fluir la vida y me siento muy feliz. Desde la intimidad de su hogar compartió que la música la trae en las venas y el por qué siempre genera música guapachosa. ¿Estos que son de adorno? ¿Sí? No, son... Ah, sí, sí, sí. Son de lo caro. No nos despegamos en ningún momento de la cantante y la acompañamos durante el trayecto para su presentación. A veces uno no sabe que tiene talentos para algunas cosas hasta que no te atreves a hacerlo. Es una obra no fácil porque es una obra donde tiene muchos monólogos este... tiene muchas cosas que aprenderse yo tuve que... que... activar mi memoria. No es una obra para reírnos es una obra para reflexionar. Creo yo que me van a dar el Oscar. ¿Hay algo que le falte hacer a Margarita? Casarme. No, pues yo no sé. Uno siempre encuentra cosas que hacer. Para ella no hay imposible si nunca es tarde para cumplir ciertos retos. Todos tenemos un poquito de locos y a todos se nos olvidan las cosas. Para Cuéntamelo Ya José Ángel Saucedo. Así es, chicas. Aquí está con nosotros Jordi Avendaño te damos la bienvenida. Gracias, amor mío. Por supuesto, este es tu programa y queremos que nos cuentes esto del ojo encapsulado. Este encapsulado que le hacen en el ojo que Kylie Jenner fue la primera que empezó y todo el mundo queremos hacerlo igual. Mis amores, bueno, seguramente han visto a Kylie Jenner que fue la que puso de moda todo esto pero muchas celebridades lo han utilizado. Entonces, lo primero que vamos a utilizar es una sombra café en tono mate y vamos a agarrar el arco de la ceja y mirando a mi modelo hacia abajo y vamos a marcar nuestra cuenca siempre en forma circular. Recuerden que para difuminar tienen que ser pinceles pachoncitos en forma circular en diagonales que vayamos difuminando y degradando el color. Ya que tenemos ahí nuestra cuenca voy a utilizar un lápiz negro. Recuerden que los lápices negros que van a difuminar tienen que ser cremosos porque si no van a dejar unos manchones terribles. Entonces voy a tomar y voy a hacer una especie de foxy eyes aquí voy a marcar un poquitito más y con un pincel más pequeño y un poquito de sombra negra lo sellas que es como vamos a sellar vamos a difuminar y vamos a sellar entonces estoy marcándolo hacia afuera para que se vea como mucho más almendrado voy a cortarlo en la cuenca donde está la cuenca que ya marcamos estoy difuminándolo hacia afuera esto tiene que ser siempre en trazos ascendentes para que el ojito se vea almendrado que es lo bonito del encapsulado que están teniendo de moda ahora las celebridades y las bloggers es cierto ahí estoy entonces ahora voy con la parte interna y voy a colocarlo de la parte del lagrimar hacia adentro también marcando un poquitito nuestra cuenca ahí estoy estoy colocándolo ahora vuelvo a tomar un poquitito de sombra negra y lo comienzo a difuminar Cintia pero ahora vamos a marcar toda la línea que ya habíamos hecho en cafés hacia arriba como siendo una media luna ok ok si es lo que estoy viendo estoy poniendo mucha atención porque yo lo voy a intentar en casa con estos grandes consejos que nos está dando Jordi así es para hacerse como tipo celebridad de Hollywood en alfombra roja está súper súper de moda ahora vamos a empatar los tonos con la misma brocha con la que comenzamos recuerden que esto es de paciencia y es difuminar difuminar sí sí es lo que veo aquí vamos a tomar nuestro mismo tono café y estamos degradándolo hacia arriba y ahí tenemos un encapsulado esto ya se puede utilizar así para una cenita para un evento de día pero a quien no le gusta el brillo a todas nos encanta a todos les gusta el brillo así es que voy a tomar una sombra dorada ajá y voy a tomar nuestro fijador recuerden que el fijador pigmenta mucho más nuestras sombras para no maltratar las sombras tenemos que aplicar directamente a nuestra brochita y en la parte central voy a colocar el color dorado ay qué bonito Jordi que es el único color brillosito ajá y entonces hacemos un encapsulado perfecto rápido fácil que lo pueden hacer en casa ok aquí estamos difuminando estamos degradando le pido a mi modelo que abre el ojito a ver vean la diferencia se ve un ojo mucho más almendrado me encanta la idea y además voy a tomar como complemento ya para terminar hacia arriba miramos hacia arriba y voy a colocar nuestro mismo delineador negro en la parte externa del ojito en la parte inferior en nuestra línea de agua inferior y voy a difuminarlo me gusta yo mañana me va a ver en cuanto tiempo lo hicimos súper fácil de volada de volada lo hicimos fácil y es un cambio súper rápido súper fácil y van a lucir como estrellas de sombra roja así es Jordi gracias por tus consejos por tus tips de verdad gracias por estar y cuéntamelo oye me da mucho gusto decirles que ya el spin off o lo que se puede decir como la continuación de una familia de 10 es tú crees ya se está grabando ahí está nuestro querido Ricardo Margalef y les presentamos la familia protagónica tú crees con tremendo éxito Plutarco y Gaby de una familia de 10 forman una de las parejas más peculiares de la televisión mexicana cállela cállela para que no se acuerde de los supositores que le hice tragar su simpatía y aceptación ha hecho que ahora estos personajes tengan su propia serie la cual lleva por título ¿tú crees? oye príncipe que es nada menos que un supermercado pues confiamos en que fue una gran decisión fue una gran idea que de alguna forma no rompe con la familia de 10 simplemente nada más le da un poco más de vida a este universo estoy muy contenta la verdad es que está muy divertido lo que está sucediendo en este spin off ojalá que a la gente le guste ojalá que les llame la atención ver a Plutarco y a Gaby y a la Jolotito fuera del universo de familia de 10 fuera de ese departamento de los López y ver como se hacen bolas para sobrevivir que es lo que generalmente pasa cuando uno se independiza o sea como que uno cree que es muy fácil y a la mera hora se da topes pero no van solos la familia protagónica no puede estar completa sin su pequeño hijo justo más y mejor conocido como el ajolotito creo que todos estamos felices no solo yo sino creo que todo el elenco y todo el equipo de producción que ha estado acompañándonos día con día en el foro porque es un proyecto que nos está quedando increíble ¿tú crees? próximamente por las estrellas Televisa Espectáculos Moisés Casar pues les deseamos todo el éxito del mundo que además es una de las familias más queridas en el ambiente obviamente la familia Ortiz de Pinedo que sigue haciendo este tipo de comedia para todos aquellos que nos gusta el humor blanco ¿tú crees? cuéntamelo todo ya cuéntamelo ya cuéntamelo ya al fin cuéntamelo ya hazlo picante ya dime lo que sabes lo que tus ojos quieran cuéntamelo ya al fin cuéntamelo ya al fin